Arrancamos con el final, ¿se terminó? Ya está. Qué raro para decir las cosas, chabón. Se nos terminaron las vacaciones. Para todos los que no saben, a partir de hoy día se volvió a sentir el sonido de la cata por todo Canal 5. Se nos acabó la paz, las vacaciones. ¿Vieron? Yo les decía, se nos van a acabar las vacaciones. Ustedes que lloraban y decían, ¿cuándo vuelve la cata? ¿Arrancaron las clases? Arrancaron las clases. Así que los padres que estaban contentos por las vacaciones ahora están contentos porque arrancaron las clases. Y hay un ratito ahí que no están a los gritos, ¿no? Bien. Y no sé, ahora están enterándose de todo lo que falta en la cartuchera, que falta en la goma, falta en lápiz, falta... A mí acá en el canal me dijeron que me habían extrañado, ¿sabés? Oh, 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 oh. Silencio, mirá. Se apagó todo, en cualquier momento empiezan a apagar las luces. ¿Quién te ha dicho eso? Tal vez vos no. ¿Quién te ha mentido? Pero el resto de la gente me extraña. ¿Quién te ha mentido? Sobre todo porque traigo alfajores. Están esperando que llegue la cata porque trae comida. Ah, bien. Pero no has traído semitas hoy día. No, porque trae alfajores. Ah, bien. Todo no. Igual el tema de las semitas te voy a decir una cosa. Ayer llegamos a Buenos Aires y de Buenos Aires llegamos acá. Y en la siesta, me levanté la siesta y dije, necesito comer semita. ¿Quién seguía sin semitas? ¿Viste cuando sos semito dependiente? Es un montón, te digo. Es más, seguíme a hacer así las manos. Y me dice la cata, ¿qué te pasa? Semita. Semita, un chichazón. Semita, saludos. Semita. Estaba un síndrome de abstinencia. En un rincón estaba así el vago. Semita. A las 7 de la tarde me fui a comprar semitas recién horneadas. ¡Qué lindo! Un saludo a los amigos de las panaderías. Mirá, me quedó un tema ahí con lo de Jonathan y... Vos estabas picantón. ¿Cómo es eso que se va a acabar lo de...? ¿Lo de la piratería? Claro. Yo no creo que con Jonathan se termine la piratería. Con ustedes dos no se acaba nunca. Pero no sé qué piratería está hablando, caballero. No, no, nunca se va a acabar. ¿Qué, somos los piratas? Claro. No, está la cata. No me quemé. No me quemé. Mirá. Lo dejemos así. Me está retando. Bueno, se nos fue el programa, Germán. Nos tenemos que ir mañana, como siempre, preparadísimos ahí en la casa con algo calentito, un café, un mate y, obvio, una semita que es condición... Cine cuanón. Obvio. Para ver... Para ver Cultura Inquieta. Así es. Si no, no te cae lo mismo el programa. Exactamente. Se quedan aquí con nuestros amigos de Alto Voltaje en Canal 5 Telesol. La casa con el mejor contenido, la mejor información y toda la buena onda. Nos vemos mañana a las 10 porque nosotros somos... Inquietos. En la TV. Chau, chau. Toma la energía puesta. Cultura Inquieta.